bueno pues chicas vamos a convertir este pantalón en unos shorts así que como ven vamos a utilizar hilo vamos a utilizar una aguja vamos a utilizar tijeras y por ahí tenía un lápiz de color para poder marcar donde yo quería la parte donde yo quería cortar así que vean este pantalón es un pantalón colombiano y no me gusta porque me queda como muy muy holgado de la parte de los pies entonces no me gusta para nada así que voy a tomar uno de mis chores que yo utilizo y voy a tomar las medidas más o menos más o menos nada más de lo que yo de hasta donde yo quiero que llegue hasta donde yo pueda cortar no entonces estaba midiendo aquí con mi show que ya que lo utilizaré como la medida disculpen y bueno vamos a medir y en esa parte estaba yo calculando calculándole más o menos y estaba marcando ahí en la parte donde se supone que vamos a cortar eso solamente era como para darme una idea o que ya que lo tengo marcado chicas como ven ya corte una parte y corte la horta la otra parte también solamente que no se los pude grabar porque estaba yo solita no podía grabar hacer todo pero como ven le quite las estas partecitas de aquí y así es como así como lo doble así es como yo lo quería entonces ahora vamos a tomar el hilo de aquí voy a tomar este hilo de acá que es un color azul marino oscuro voy a utilizar este esta aguja de aquí y voy a empezar a coser les aclaro chicas que yo no sé coser para nada la verdad es lo que menos sé hacer así que como ven me quedaron en los puntos ahí super a la vista pero ustedes si saben coser o si tienen una máquina obviamente con la máquina lo hacen perfecto lo hacen súper bien así que ignoren las lo que yo hice aquí en esta parte pues obviamente no me quedó tan perfecto pero esta es una idea de más o menos como en como como es que tú puedes cortar unos pantalones para convertirlos de hecho así que como ven así es como quedó espero que les haya gustado el pequeño vídeo o la pequeña idea que yo les di para cortar me cortar me estos pantalones que la verdad es que no me gustaba como me quedaba así que pues nada chicas aquí les dejo cómo se me ve a mí ya cortado y todo cosido y todo así que pues nada chicas las dejo que se me cuidan mucho y conmigo será hasta otro próximo vídeo bye bye y 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